Los supermercados se suman a la disposición. Alejandro está de acuerdo, aunque debe volver a su vehículo a buscar su carnet de vacunación. No hay problema, que me regrese al vehículo a verlo. Está bien. Sí lo tenía, entonces usted. Sí, gracias a Dios lo tengo acá y eso es lo que voy a hacer, entregarlo. Pero pese a esto, vemos que igual dejan ingresar a quienes no presentan el certificado, pues han definido un periodo de socialización en este supermercado. No tengo el certificado, nada más. ¿Y la cédula? No. ¿Cómo saben si es usted? Ahí está. En este centro comercial, en cambio, el control lo anticipan y por altavoz. No hay portador del mismo, no puede ingresar. Certificado de vacunación, por favor. La mayoría de ciudadanos pasa, pero vemos también cómo los no vacunados se quedan fuera, como esta señora notoriamente molesta. No tengo, pero todavía no me he hecho vacunar. ¿Y por qué? No se quiere vacunar. Quiero vacunar. Hilda tampoco pudo pasar, pero sí está vacunada, nos dice. Pero se le olvidó el documento. Estoy aquí viendo, a ver si puede entrar, si no, me regreso a casa. Quiero poner el certificado a la mano de vacunación de la cédula, por favor, gracias. Pero también hay otros centros comerciales como este, donde no únicamente le están solicitando el certificado de vacunación. También le piden la cédula de identidad para corroborar que la información en ambos documentos coincida. En la cédula para verificar, para que sea. Para que sea usted. Así es. Nos ayuda a verificar que la persona que nos está entregando el certificado de vacunación es la misma persona de la cédula, pero siempre partimos del principio de la honestidad y de que cada uno va a presentar sus documentos y los que les corresponden a cada persona. En el registro civil, desde hoy comenzaron a exigir ambos documentos, certificado de vacunación y cédula de identidad, para permitir el ingreso. Y en varios espacios se comienza a hablar sobre el ofrecimiento de certificados de vacunación falsos, hasta por 120 dólares, aunque ya antes los habían ofertado por 20 y 30 dólares. Si usted no se ha vacunado y piensa hacerlo, recuerde que esto es delito, pues si lo hace, incurre en falsificación y uso de documento falso y podría estar en prisión de 3 a 7 años. Dayana Monroy, 24 Hores.